Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología activo parcial, aquí Ferri y bienvenidos a un nuevo video de Stock de Ferri. Hoy os traigo la primera parte de una serie de videos y de audio historias centradas en el prólogo del guion descartado Indiana Jones y el rey mono. No voy a entrar en muchos detalles sobre esta historia dado que en su día le dediqué un video entero, pero aquí os dejo el enlace a dicho video por si os interesa verlo. Grosso modo me gustaría dar un poco de información para aquellos que no sepan muy bien de dónde procede esta historia y también de qué trata, así que voy a daros unas pequeñas pinceladas de información. George Lucas contrató a Diane Thomas para que escribiese un guion para la tercera película de Indiana Jones. Dicha aventura ocurría en un gran castillo encantado. Por desgracia, Diane Thomas solo logró terminar el primer borrador antes de su prematura muerte en 1985. Después, Lucas contrató a Christopher Columbus y este escribió Indiana Jones y el rey mono, cuyo título alternativo era el de Indiana Jones y el jardín de la vida. Como dato curioso de este nuevo guion, Christopher Columbus comprimió toda la historia del castillo encantado en unas 10 páginas a modo de prólogo. Pues bien, una vez hecha esta pequeña introducción, empezamos con la primera audio historia del prólogo de Indiana Jones y el rey mono. Para aquellas personas que ya me seguís desde hace tiempo, notaréis que esta primera parte ya la subí hace tiempo, pero en este caso tiene algunas mejoras tanto visuales como auditivas. Así que dicho lo cual, empezamos. Así que listo, chicos. Vale, ya está mi otro día la subí. Quiero hacer un recido de nuestra película de Armitage de Ar Light. Quiero sentirme Kapitán y muestra a viele de los otros puntos. Quiero decirle que el Dr. Puexy, también consideró una cosa de suonería y la tuvieron un gran impacte de las personas que se producen las 10 páginas. Y para otras personas que no recuyeron a todas las personas que no recuyeron. Suena de la cabeza, la mayoría de las personas que no recuyeron de la cabeza, y para las personas que no creyeron de las personas que estuvieron. La escuela, la película, la vida es una cosa que no recuyeron de la primera vez, la historia de la No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De repente, el hilo de pescar del hombre se vuelve tenso, la caña de madera se dobla, el hombre se revuelve, se sienta y se quita el sombrero de la cara. La cámara se desplaza hacia adelante en un primer plano del hombre. Es Indiana Jones. Su rostro está ansioso, esperanzado. Indy comienza a tirar de su captura. Una voz interrumpe la distancia. Dr. Jones, Dr. Jones. Indy se gira hacia la dirección del sonido mientras sigue luchando con el sedal. Innumerables llamas anaranjadas chispean por los páramos. Las antorchas son llevadas por varios miembros de un pequeño pueblo. Los aldeanos están reunidos detrás de un grupo de seis policías. Los policías están encabezados por el inspector Angus McGowan, un tipo regordete y calvo con una nariz bulbosa, ojos verdes brillantes y un grueso bigote rojo rizado. Mack Gowan le grita a Indy. Necesitamos su ayuda. Indy lucha con el hilo de pesca. Vamos, Mack, es el primer pez que capturo en toda la semana. Por favor, es muy importante. Indiana lucha un poco más con el sedal, pero su conciencia prevalece e Indy suelta la caña de pesca. Protestando, vuelve a arremar a la orilla. Los páramos, varios minutos después. Ha caído la noche. Está muy oscuro. Un Indiana Jones reticente se ha unido al inspector y a los demás policías. Estos llevan a la gente del pueblo a lo largo de los páramos neblinosos. Lentamente, con cuidado, los aldeanos van moviéndose. Sus rostros están tensos. Muchos no pueden ocultar su miedo. Una brisa estival despide un espeluznante silbido que atraviesa el aire de la noche. La luz de la luna, de color azul, baña los páramos, creando unas sombras tenebrosas y aterradoras. Una expresión de enojo y molestia cubre el rostro de Indiana Jones. Este le dice a Mack Gowen. ¿Valoras nuestra amistad, Mack? Más que mi cerveza nocturna. Entonces espero que esto no sea una pérdida de tiempo. No para nada, Dr. Jones. Tienes mi palabra. Y la palabra de un Mack Gowen es más verdadera que el beso de un ángel. Se oye un grito repentino. Uno de los aldeanos tropieza con algo. Todo el mundo se remolina alrededor de él. Un cadáver yace entre ellos. El cuerpo tiene un aspecto algo gomoso, como si todos sus huesos estuvieran rotos. El rostro pálido y verdoso del hombre está congelado con un gesto horrible. Indiana y Mack Gowen se quedan mirando atónitos. Los aldeanos murmuran entre ellos. ¡Scotty Ferguson! Señalando fuera de la pantalla. La mujer avanza corriendo. La policía y la gente del pueblo van justo detrás de ella. Un curioso Indiana Jones le sigue. La mujer se detiene en un claro. Señala con el dedo hacia adelante. Los aldeanos la rodean. Se quedan mirando al frente en la dirección que la mujer señala. A casi una milla de distancia vemos... Un antiguo castillo escocés. Una enorme estructura de piedra del siglo XVI. Altas torres de aspecto imponente con amenazantes arcos atraviesan el cielo nocturno. El castillo parece desértico. Su interior está completamente oscuro, salvo por una pequeña y parpadeante luz de una vela. Esta arde desde la ventana del piso superior del castillo. Indiana lanza una mirada incrédula a Mack Gowen. El inspector señala la ventana del piso superior del castillo. Esa luz solo se enciende después de que un asesinato se haya cometido. Indiana asiente mientras se dirige hacia el castillo. Vamos. Los aldeanos retroceden, con los ojos muy abiertos por el miedo. Se oyen comentarios como... No voy a entrar ahí. Ni yo. Tengo esposa e hijos. Por parte de los aterrorizados aldeanos. Indiana se vuelve hacia Mack Gowen. Incluso el normalmente recio inspector está temblando. Pero Mack Gowen se dirige a sus hombres esforzándose por mostrarse fuerte. Bueno, para eso estamos aquí, señores. Genesee, Galbraith, Boton Lee, venís con nosotros. A medida que cada hombre es llamado, sus rostros palidecen. Los policías elegidos se unen al inspector y a Indiana Jones y comienzan a caminar hacia el castillo. Los restantes aldeanos y policías se quedan detrás, esperando. Una mujer mayor besa el crucifijo que cuelga de su cuello. Mira fijamente a los hombres que se marchan. Que Dios les ayude.